qué tal chicos bienvenidos al canal de youtube el ojo de las ciclovías y bueno ahora te quiero contar las dinámicas para el casco si tú recordarás en una imagen que puse en las redes sociales y tanto en youtube te quería regalar este casco quiero que veas sus detalles aquí viene marcada la marca Scott en la parte de enfrente tiene una tela de malla para evitar los insectos y demás del otro lado igual viene con la marca de Scott en la parte de atrás que encontramos muchachos encontramos donde va sujetada la tira trasera aquí tenemos su ajustador para la cabeza para que quede bien ajustado recuerda que un casco tiene que quedar bien ajustado a la hora de colocarlo para que cumpla su objetivo de proteger completamente la cabeza y el cerebro en la parte de abajo tiene sus correas ajustables para que podamos ajustar a medida en nuestro en nuestro cuello y demás muy bien chicos si tú te quieres ganar este hermoso casco Scott para rodarlo tanto en montaña como en ciudad tienes que contestar estas siguientes preguntas cuántos años acaba de cumplir Scott Sport México en mi cuenta de instagram qué fecha fue cuando publiqué que era embajador de Scott Sport México y qué bicicleta Scott tengo muy bien cómo puedo contestar estas preguntas yo voy a subir el vídeo tanto en youtube instagram y facebook al mismo tiempo y con ello ustedes van a contestar el primero que conteste en cualquiera de estas redes sociales con las preguntas correctas y las respuestas correctas más bien será el ganador de este casco así de sencillo va a ser participen chicos espero sus respuestas inmediatamente y mucha suerte nos vemos a la próxima recuerda que para poderte ganar este casco tienes que ser suscriptor del canal del ojo de las ciclovías en youtube y seguidor en el instagram de Scott Sport México no te olvides de seguir mis redes sociales como facebook el ojo de las ciclovías y más o twitter el ojo de ciclovías e instagram el ojo bicis ahí podremos tener mayor interacción entre todos hasta el próximo vídeo chicos no te olvides